Muy buenas, vamos a ver cómo conseguir el talismán de pluma roja. No sé su nombre exactamente, pero es el que equivale a el clásico anillo de lágrima roja en el Dark Souls. Tenemos que venir de noche a esta zona, junto a la gracia de la isla pindoresca y el catalejo. Aunque no parezca, estamos de noche. Para conseguirlo tenemos que matar al ave de la muerte que viene por aquí de noche. Ahí está, literalmente se llama ave de la muerte. Me estaba colando yo el nombre. ¿Revivirás al combo? No, no sobrevivirás al combo. Espada ramificada con plumas rojas. Talismán de pluma roja llamaba yo. Talismán adornado con plumas rojas, santañosado en antiguos rituales funerarios. Aumenta la potencia de ataque cuando los peces están a un nivel bajo. El corazón canta cuando el portador se aproxima a la muerte y un glorioso final espera a quien se aferra a la vida con tenacidad. Aumenta un 20% todos los daños, todos los tipos de ataque cuando tienes la vida muy baja. Creo que es cuando te queda cerca de un 15%. Funciona por lo visto igual que todos los anillos de la lágrima roja clásicos del Dark. Una build bastante interesante. Este talismán funciona muy bien cuando vas con builds que son cañones de cristal. Que te guansotean, que cualquier ataque te puede matar. Te pones la vida al mínimo voluntariamente y de esa manera haces bastante más daño. Tienes esa recompensa. Es el doble efectivo que el talismán de espada ritual que te da ataque cuando tienes la vida al máximo. Pero estás obligado a tener la vida al máximo. Que también sirve en builds que te guansotean o que te mantienes en la distancia y no vas a estar pegando cuerpo a cuerpo. Esta es la única pega que tienes, es que tienes que andar forzando a detener la vida al mínimo. Antes de empezar las peleas y bueno, todo el problema típico de que te guansotean. Se puede conseguir medianamente pronto en el juego al menos. Lo único es que tienes que matar al pajarito. El pajarito en niveles bajos ya no es tan divertido como con la espadita esta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!